hoy gente de youtube estamos en un nuevo día y un nuevo último día donde este último día vamos a conectar las 8 últimas letras y por ahí irme para siempre y 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 listo gente hemos cortado ya las 40 letras totales y si ya por fin hemos conseguido todos estos objetos y aquí está el objeto que nos quedaba gente es muy largo y ah por favor pide ser gratis no quiero no gracias ok gracias así lo que iba a que ya me queda poco tiempo para irme pues esto no es irme de youtube sino irme de este lugar ahora si gente espero que se cuide mucho gente porque voy a prepararme y y aquí está el jetpack que tengo preparado así que me voy gente cuídense que se vaya bien adiós y así a los solo logró un segundo porque se vio llenar la gasolina y así como cayó gente no 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 puede salir ayuda ayúna ah 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 no no la can ah 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 Gracias por ver el video.